hola muy buenos días a todos esperemos que estén muy bien el día de hoy pues hoy es día domingo y por acá los ando saludando desde acá desde la parte de atrás de la casa ahora está bien bonito el día está haciendo frío está fresquecito pero no está frío y pues esperamos que estén muy bien el día de hoy hoy es día domingo como ya les dije nuevamente es día domingo y ahorita ya ando haciendo de almorzar a este son las 9 de la mañana ahorita voy a preparar este un menudo que ya no les he hecho en el vídeo anterior que compré este ayer para prepararlo y ahorita ya de ayer ya lo puse a coser para no dejarlo ahí desvelarme darlo cociendo en la noche y pues desde la tarde lo puse a coser y hasta ya le voy a moler el chile guajillo para para prepararlo y ahorita voy a preparar también unas tortillas calientitas está bien bonito el día bien soleadito y este y no les había comentado también bien por aquí ya dije vuestro por aquí ya esté ya desde la otra vez de reemplazar una madera que era al porche una madera que estaba que estaba bien floja ya estaba bien podrida y pues le pusieron esta madera y reforzaron el el porche y ya está listo para pintarlo ahora sí y este ya nomás que haga un poquito más de calorcita para ponerme a pintarlo no sé si lo pinté yo mi esposa pero ya aquí ya arreglaron el porche y le digo a mi esposo que primeramente dios ahí quiero ponerla la plancha que tengo así para cuando cocine acá afuera aquí la quiero poner pero ya cuando esté bien pintadito y pues así quedó miren tengo que le reemplazaron toda la madera esa que se ve amarilla porque salía bien caro pues arreglarlo todo y pues aquí está aquí abajo también le cambiaron todos los los tornillos y aquí quedó bien macizo miren y quedó bien macizo el este y aquí también nomás le reemplazó esta madera de aquí pues era la que necesitaba más también y pues aquí ya quedó aquí para un buen tiempo y aquí también le arregló esto que no sé ni cómo se hace ahorita arregló la puertita también porque no no servía y así quedó así quedó así quedó nomás le reemplazó también la madera de este lado pero la de este lado no nomás la que estaba más mal y pues ya rato voy a pintarlo ya que salga el sol y voy a pintar primeramente ya es toda la fensa de afuera la voy a pintar blanca pero pues estoy esperando que se ponga bonito más mejor el tiempo para que la pintura se seque rápido y así quedó así quedó el porche y arreglado o sea y poco a poco le va haciendo no son sus cositas que le hacen falta que se vaya viendo más más bonita y miren por aquí el menudo ya lo que ya lo cosí y ahorita le prendió otra vez ya está bien 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 cocido bien cocido y ahorita este cosí aquí también a coser los chiles guajillos para licuarlo y para ponerlo ahí en la olla ya para ponerme a hacer las tortillas pues miren por aquí ya colé el chile ya le puse el chile luego ya lo puse a colar y así quedó el menú no miren la pata ya le puse sal ahorita le voy a dejar bajito porque éste ya está bien cocido ya está nomás para que se que hierva el chile y yo te voy a picar este una cebolla para y a dorar unos chiles de árbol para acompañarlos pero así quedó así quedó el menú miren por aquí estoy tostando unos chiles de árbol para acompañar el menú y por aquí ando haciendo las tortillas también miren por aquí está ya la cebolla ya picada los limones y los chiles tostados también miren por aquí ya voy a servir a servir el pato el pato el plato miren la pata un pedazo de pata bien cocida bien suavecito que está allá pues yo que desde ayer este la puse a coser para que se cueza bien porque si no si la dejo toda la noche y me desvelo ya desde la tarde se lo cocí y ahorita ya nomás lo hice a ver que en la mañana no sé, ahora lo hice a un parapolete a un parapolete Y ya está. Y ya está. Y ahora sí ni fui ni al gimnasio a cerrar esta puerta de acá porque estaba abierta. Ahora sí no fui al gimnasio, ahora sí me dio la flojera. Ya mañana, al rato voy a ir, voy a ir en la tarde, por eso no fui en la mañana. Dije mejor me voy a poner a hacer tortillas porque si ya llego bien tarde. Y miren por aquí les quería mostrar que me regalaron esta bicicleta para hacer ejercicio. Muchísimas gracias a Denise por haberme la regalado. A Neire y su hija también que me quiere mucho y me extraña siempre. Y miren por aquí, ahora sí que nos vamos a poner a hacer ejercicio cuando no vayamos al gimnasio. Y se las muestro. Y miren esta fue la que me la regaló. Ellas se van a ir para otro lugar a vivir a otro estado y pues me dijo que si quería la bicicleta y le digo que sí, está bien. Muchísimas gracias y le digo que cuando no vaya al gimnasio, pues voy a hacer ejercicio aquí en la casa. O ves que está freo el tiempo, que no puede salir uno por el agua, o que está cayendo nieve o mucho frío, pues ahora sí no va a haber excusas para no hacer ejercicio. Y ya está, esta es una bicicleta y es como léptica a la vez. Se mueven también las cestas, las cestas de los lados. Y ahorita ya la baje del carro porque la tenía en el carro y ahorita la voy a guardar adentro. Pero muchísimas gracias por la bicicleta. Bueno pues ahorita ya nos vamos a misa, ahorita ya va a ser la una de la tarde y vamos a la misa de la una. Este ya está haciendo, ahora sí que ya está haciendo calor. Ahora sí está haciendo bastante calor, ya estoy sudando. Le dije a mi esposo ahorita hay que prender el aire acondicionado porque está el calentón prendido. Y luego ya hay que prender el aire porque ahorita ya está bien caliente. Ahora sí que está bonito el día para andar en la calle. Y pues vamos a misa, vamos a darle gracias a Dios de que nos da otro día más. Y pues por todas las bendiciones que nos da y que nos siga cuidando siempre. Y pues vámonos a misa. Bueno pues aquí vamos a la Valeo City y vamos a ver que encontramos. Y si no encontramos nada pues a mirar. Miren que bonita cama. Vamos a la Valeo City y vamos a la Valeo City y vamos a la Valeo City. Vamos a la Valeo City y vamos a la Valeo City.